En la ciudad de Linares serían más o menos cinco de la tarde Cuando murió un subteniente por un comandante miedoso y cobarde En la cantina el dos de oros tomaba a Gabrieles con un subteniente Cuando llegó el comandante pidiéndole su arma con dos de sus gentes Mire señor comandante yo traigo pistola y estoy amparado Yo traigo mi porte de arma y puedo cargarla por todo el estado Lo agarraron de los brazos porque al subteniente lo traían de encargo Al fin de cuentas y todo al pobre teniente lograron matarlo Luego que ya lo mataron montaron un carro y se van al palacio Diciéndole a los empleados si vienen soldados les dan de balazos La policía de Linares cumpliendo esta orden parece un infierno Con sus ametralladoras disparan sus armas retando al gobierno Sale el padre de la iglesia soldados valientes detengan el fuego Disculpe usted padrecito pero estos infieles no han matado un perro Vuela, 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 palomita, tú que andas volando Lleva este recado Adiós todos mis amigos, también mis hermanos, mis fieles soldados Música 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 Gracias por ver el video